Mujer de Aguita, de alguna mujer chayera, de alguna mujer montonera, aguerrida y federal. Porque hay dos riojas, señores, porque hay dos riojas, señores, según me asiste el derecho, la rioja de mis mayores y la que llevo en el pecho. Mujer de Agua 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 M Gracias por ver el video.